Hoy te vi y no te pude hablar, sabemos que ya no es igual Hoy tal vez tú puedas entender, nunca escogimos el final Fue el tiempo quien dijo quizás y no es cierto que yo te dejé de amar ¿Qué hubieras ido si tú nunca te hubieras ido? ¿Qué hubieras ido si el tiempo fuera nuestro amigo? Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido si no te hubieras despedido? Hoy te vi y no supe qué decir, ya no sé disimular Hoy tal vez yo tenga que entender, que nunca te podré olvidar Fue el tiempo quien dijo quizás y no es cierto que yo te dejé de amar ¿Qué hubieras ido si tú nunca te hubieras ido? ¿Qué hubieras ido si el tiempo fuera nuestro amigo? Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido si no te hubieras despedido? Si no te hubieras despedido ¿Qué hubieras ido si tú nunca te hubieras ido? ¿Qué hubieras ido si el tiempo fuera nuestro amigo? Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido si no te hubieras despedido?